El Tribunal Supremo acepta un pantallazo de la red social 20 como prueba para confirmar la pena a un condenado por abusos sexuales. La víctima, una menor de 12 años, confesó a un amigo por 20 que el novio de su madre abusaba de ella. La conversación ha servido para revalidar la pena de 5 años al acusado después de que éste recurriera la sentencia.